Hola a todos mi nombre es Jorge Yantenso y diseñador gráfico y en esta ocasión tengo un vídeo especial que se diferencia un poco del resto de los vídeos que he subido en este canal porque como ya vieron en el título les tengo una completa revisión de la tableta HS610 de Wion. Debo advertir que este vídeo se basa en mi experiencia como diseñador usando otras tabletas y lo primero que debo contarle es que necesitaba una tableta y la marca más famosa de estos periféricos de Huacom ya había tenido un par de ellas realmente no son las más baratas y como de hace tiempo que vengo escuchando sobre Wion me decidí a cotizar y comparar cuál me convenía más pero primero fui a la página de Wion Chile para ver los precios de estas y hacer comparaciones en los tamaños de la reactiva y sus funciones como vemos tenemos una buena variedad y finalmente me decidí por el modelo HS610 por su tamaño por su touch ring porque además se puede conectar a un celular o tablet android y principalmente por su guardador que por el mismo precio tengo una wacom pequeña de aproximadamente 152 por 95 milímetros y con un área similar a esta la HS610 encuentro a la Wacom Intuos Pro Larch eso sí que esta es inalámbrica y con un precio tres veces mayor cabe mencionar que lo que eché de menos en los sitios de Huion fueron las opiniones de los compradores aunque esto es común en los sitios de venta masiva de producto y no de marca específica como en este caso así que me dediqué a ver los vídeos de revisiones de esta tableta y afortunadamente me encontré con muchos que me ayudaron a decidirme por mi compra el producto venía bien protegido y su caja tiene un diseño elegante aunque sería genial que veniera con ilustraciones de sus usuarios elegidas como por ejemplo a través de un concurso al abrirla nos encontramos de inmediato con la tableta protegida y al costado tenemos un compartimiento que trae los complementos como el lápiz el cable micro usb el soporte del lápiz con las 8 puntas de recambio y dos adaptadores debajo de la tableta tenemos la infaltable guía de inicio rápido de un par de hojas el lápiz de plástico y se siente liviano en la mano más que otros que ya he probado en la zona de agarre tiene una goma que es como un imán para las plusas y encontramos dos botones programables para que realicen la acción que tú le des la punta intercambiable tiene un pequeño juego al no estar totalmente apretada como otros lápices de punta fija hablando de las puntas tenemos el soporte del lápiz que en su interior nos encontramos con 8 puntas las cuales podemos quitar desde el orificio de la base de este soporte como dato le quiero contar que las puntas se gastan si cargas demasiado auto lápiz contra la tableta pero se puede mejorar si les pasas una lija fina para emparejarla yo lo hice alguna vez y funcionó perfecto pasando la tableta nos encontramos un material de plástico duro con micropodricidad cuenta con 12 teclas físicas y 16 teclas táctiles programables más el touch ring que como su nombre lo dice es táctil aunque a la vista da la sensación que gira tipo rueda pero no las filas de los fotones físicos y programables los encontramos a la izquierda y arriba el conector lo encontramos al lado izquierdo no ocupando mucho espacio ya que viene girado hacia arriba el cable viene con un pequeño velcro para amarrarlo lo que se agradece y al ser micro usb te sirve cualquier cable que te sobre de un celular encontramos como obsequio dos adaptadores de usb a micro usb y a usb tipo se al utilizarlo con un teléfono o tablet no se usa toda la superficie y quizás sería bueno que viniera con una línea no tan notoria indicando el límite de la pantalla del dispositivo pero pienso en las pantallas con diferentes proporciones y creo que por eso no al agregar algo súper importante que aparece en la guía rápida es que al conectar la tableta a un teléfono la pantalla toma toda la superficie del área activa para que sea proporcional al tamaño de la pantalla hay que presionar las teclas 1 y 5 al conectar la tableta a un computador o teléfono se enciende una pequeña luz que podría ser perfectamente un poco más grande estando en el mismo lugar o al medio del touch ring ahora estamos haciendo una pequeña prueba del funcionamiento dentro de una aplicación en android en este caso es adobe draw donde vamos a seleccionar hay un tamaño de tableta android vertical y lo primero que debemos hacer al conectar debemos fijarnos en que la luz está activada eso cuesta un poco que tome bien y al trabajar a la primera vemos que toma toda la superficie o toda la directiva de la tableta lo que hay que hacer es presionar los dos botones el 1 y el 5 durante tres segundos y ahí si se activa el sector que es proporcional al tamaño del dispositivo de teléfono o tablet ahora si vemos qué al seleccionar me llega hasta esa ubicación hasta aquí esta ubicación y ahora sí puedo dibujar de mejor forma en este caso la aplicación tiene una opción de que me dice si lo que voy a dibujar lo voy a hacer o con el lápiz o con el dedo al dibujar con el dedo por ejemplo acá voy a ver una prueba con la primera herramienta yo selecciono y la línea es pareja esa misma línea ahora al dibujarla con el lápiz vemos qué cambia ahí el grosor depende como yo esté manejando ahora voy a ver otra aplicación ahora estoy en el sketchbook para ver este nuevo boceto solamente para ver si hay alguna opción especial creo que no no hay alguna opción especial que me diferencie del dibujo hecho un lápiz o línea que me indique que yo puedo pasar del lápiz o la línea por lo que veo a la primera y la ubicación también me toma bien como vemos no hay necesidad creo que si no hay necesidad de especificar si estoy dibujando con el labio con el dedo porque toma de inmediato creo la sensibilidad a la presión el único inconveniente al trabajar con el teléfono es que ocupa mucho espacio el adaptador más el cable entonces hay que tener algo un soporte para colocar el teléfono como en este caso yo puse el teléfono en un adaptador que se coloca en un vehículo para ocupar la tableta ahora en el computador necesitamos descargar el driver por esa la guía rápida nos dice que podemos descargar en uion.com slash download y acá debemos colocar el producto el modelo entonces voy a seleccionar mi modelo hs 610 que el sistema operativo voy a ocupar en este caso windows y el producto si necesito el driver o el manual me aparece la imagen de la tableta para asegurarme que es esa misma la que yo voy a utilizar y voy a bajar la última versión acá hay diferentes versiones 2019 mayo y julio de 2019 y mayo del 2020 entonces descargo pesa 11 megas donde ahí podré configurar para quién me va a servir cada botón a tratar de instalar la aplicación me dice por favor cierre todos los programas de pintura o dibujo antes de configurar el controlador porque en este caso yo tengo abierto photoshop entonces voy a grabar photoshop para seguir con la instalación ya está cerrado y ahora si continúo dice que ubicación como todos está instalada y vamos a ver ahora qué cosa tenemos fíjense que no me aparecen activadas porque en este caso no tengo todavía enchufada la tableta así que voy a hacerlo ahora sí está activada tenemos una pantalla en donde podemos exportar no sé qué cosa o importar yo creo que si podemos exportar las características todo lo que nosotros configuramos si por ejemplo cambiamos de computador podemos exportar exportar todas estas configuraciones para después ocuparlas de nuevo no en un computador diferente entonces tenemos las teclas físicas en donde no tenemos ahí las 12 teclas físicas y el touch ring que nos dice ahí las opciones podemos ver qué opciones nos da y tenemos los botones configurables que son 16 como son tantas opciones yo siempre aconsejo que por ejemplo se impriman o se puedan hacer a mano una guía o una hoja un papel con el funcionamiento de cada tecla y dejarla por ejemplo frente a su pantalla y ahí se van acordando para qué sirve cada uno lo que quiero revisar es que si tengo la opción de personalizar para cada programa yo me acuerdo que en la wacom podría decirle que los cada tecla podría ser diferente dependiendo de la aplicación que yo estaba trabajando entonces tenemos acá la opción del bolígrafo del lápiz en donde tenemos ahí la configuración de los dos botones y de la punta acá me da la sensibilidad y la presión aparece por defecto así fíjense que voy a hacer un pequeño cambio como para que vean la diferencia y tengo una diferencia donde el cambio es demasiado drástico siempre es bueno dejarla en la línea diagonal tenemos la opción de habilitar windows inc modo ratón o modo game el área de trabajo también se puede personalizar si es toda la pantalla completa o si queremos dejar un área personalizada acá hay una opción que es bastante útil para los zurdos como todo está alineado a la izquierda todos los botones si alguien es zurdo puede presionar ahí los botones entonces podemos girar esto en 180 grados y dejar la tableta hacia el otro lado para todas las personas que son súper y en la información no tenemos nada creo que hay acá están hay más opciones el área de pantalla seleccionan pantalla activar a tenemos la opción si quieren activar o no esas teclas para activar el panel táctil y activar las teclas programables y por lo que veo no puedo seleccionar la aplicación así que ver cambiar nombre personalizado el nombre personalizado que yo quiera para ese ajuste si voy a hacerlo con presionando el control shift alt en este caso la tecla windows un mac más probable que puede aparecer la tecla comando y si tenemos la opción de cambio programa entonces en cada programa que puedo explorar seleccionar decirle qué aplicación quiero que me funcione esta combinación de tecla específica entonces como puedo hacer eso de nuevo hago clic ahí en la configuración en donde puedo cambiar yo la letra y todas sus opciones y cambiar el programa para cual me va a funcionar esta combinación de teclas para concluir con este vídeo veremos las especificaciones que aparecen en la parte trasera de la caja las dimensiones son 350 milímetros de ancho por 211.8 de alto y 8 milímetros de grosor el área activa es de 254 por 158.8 milímetros tiene 8192 niveles de presión con una resolución de 5050 lpi una velocidad de respuesta de 266 pps tiene 12 teclas físicas y 16 teclas suaves que se pueden personalizar tiene touch ring conexión con micro usb un peso aproximado de 600 gramos y funcionan en sistema operativo windows y mac el contenido de la caja tiene la tableta gráfica HS610 el lápiz digital sin baterías PW100 cable micro usb soporte para lápiz PH03 ocho puntas de recambio dos adaptadores OTG usb y la guía de inicio rápido lo mejor es definitivamente su precio su tamaño sería ideal ya que no se encuentra pequeña ni tampoco demasiado grande el touch ring sirve súper útil a la hora de cambiar pincel sin tener que ir a sus opciones tiene materiales resistente las ocho puntas de repuesta y los adaptadores vienen muy bien lo malo puede ser el tamaño y la posición de la luz led de encendido que es muy pequeña y el espacio que ocupa el adaptador junto al cable para el teléfono es demasiado aparatoso hay que tenerlo en la mano o en algún adaptador especial ahora faltará la revisión del funcionamiento de los programas de diseño que veremos en un próximo video en un próximo video